El Channamé, la historia de Yanzib, Zahak y Ferdum, una epopeya persa de Abol K.C. Ferdusí. Cuando concluyó la vida de aquel que había apresado a los div y cuyos consejos habían beneficiado a todo el mundo, todos los corazones se sumergieron en luto. Pasó el tiempo y su querido hijo, Yanzib, llevando sus consejos en el corazón, emprendió el camino de su venturoso padre. Se sentó en su trono y siguiendo las costumbres reales, colocó la corona de oro en su cabeza. Comenzó a orar con la far real y el mundo entero se puso a sus órdenes. Liberó de conflictos el tiempo y los div, las aves y los par se sometieron a su voluntad. Gracias a él, el universo se volvió más glorioso y el trono real por él se iluminó. Entonces dijo, yo soy aquel que posee la far divina, soy tanto rey como sacerdote. Ato las manos de los malhechores, guío el espíritu hacia la luz. Empezó primero con los artefactos de guerra. Ablandó el hierro y forjó cascos, escudos y corazas, armaduras, petos y espadas. Los creó todo con clarividencia, dando a los héroes la oportunidad de buscar gloria. Durante 50 años se esforzó en esta tarea, legando muchos tesoros de su guisa. En los siguientes 50 años ideó la indumentaria que se viste en la paz y en la guerra. Extrajo hebras del capullo del gusano de seda, del algodón y del lino, y también del pelo de los animales, para fabricar hilos. Les enseñó a hilar, a tejer y a entretejer las fibras horizontales y verticales. Una vez tejidas las telas de él, aprendieron cómo coser y lavar las prendas. El mundo estaba contento y él, al concluir esa tarea, alegre comenzó otra. Durante otros 50 años, congregó personas de cada profesión al grupo de los hombres de la religión. Aquellos que se dedican a la oración. Los separó de los demás y fijó la montaña como su morada, para que siempre cantando y en movimiento se dedicaran a la alabanza ante el luminoso guardián del mundo. Apartó a otro grupo dándole el nombre de guerreros. Aquellos hombres de guerra igual a los leones que encienden el ejército y el país. Aquellos que protegen el trono real y preservan la denominación de la hombría. Conoce al tercer grupo ahora, al de los agricultores, que no necesitan favores de nadie. Haran la tierra, la siembran, la cultivan y la concechan ellos mismos. Y cuando comen de ello, nada les reprocha. Están en paz, liberados de las órdenes y sus oídos a salvo de cualquier reclamación. Su cuerpo está libre y el mundo por ellos reverdece. Su vida en paz y armonía acontece. ¿Cómo dijo aquel hombre de espíritu libre? Que la pereza apresa al hombre libre. El cuarto grupo fue el de los llamados artesanos. Aquellos valientes que con la mente llena de ideas se dedican a las industrias. En estos 50 años, Anzit trabajó, se regocijó y fue generoso. Escogió un lugar adecuado para cada gremio y los guió para que cada quien se midiera y supiera sus propios límites y alcances. Después ordenó a los impuros, Dib, a mezclar tierra con agua. Y una vez que habían conocido el barro, rápidamente empezaron a moldear ladrillos. Tras cálculos geométricos, los Dib construyeron paredes y muros de barro y yeso, hirguiendo altos palacios, arcos y baños, y otros edificios que sirven para refugiarse de los peligros. Durante un tiempo buscó gemas en las duras rocas. Deseando desvelar su brillo, encontró varios tipos de piedras preciosas, como rubíes, ámbar, plata y oro. Los extrajo de las rocas con habilidad, ofreciendo así una preciosa llave a las ataduras. Luego trajo a la gente las fragancias que tanto necesitan, como flores de sauce egipcio, alcanfor, almiscle puro, incienso, ámbar gris y clara agua de rosas. Después deseó, como nadie nunca ha deseado, revelar los secretos de la medicina y el remedio de todas las enfermedades. Y desveló el beneficio y el perjuicio en todas las cosas. Entonces cruzó las aguas en barco, yendo velozmente de un paraíso a otro. En eso se empeñó otros cincuenta años, y no hubo arte alguna que se resistiera a su conocimiento. Cuando había realizado todo lo que había que hacer, buscó algo mejor que su ya alta posición. Gracias a su far real, construyó un trono y engarzó en él toda clase de gemas. Cuando él lo deseó, los div levantaron el trono y lo alzaron hasta el cielo. Mientras el gobernante rey estaba sentado en él como el sol radiante, en medio del firmamento. El mundo entero se reunió alrededor de su trono. Sorprendido y atónito ante su fortuna, le arrojaron joyas a Yansip y le llamaron aquel día Norrus, el día nuevo. En el día de Hurmuz, del mes de Farvadín, el comienzo del año nuevo, cuando sobre la tierra descansó de todo sufrimiento. Los nobles se juntaron con júbilo y pidieron vino y copas, y llamaron a los músicos. Esta feliz celebración que ha llegado hasta nosotros, es el recuerdo del festejo de aquellos nobles. Trescientos años transcurrieron de esa manera, y en aquellos tiempos nadie vio la muerte. No conocían el mal ni el sufrimiento, y los div se indignaban como fieles súbditos, prestando ambos oídos a las órdenes de los humanos. El universo estaba en paz y lleno de alegres cantos. Durante este tiempo, la bondad del Omnipotente era lo único que se percibía. Y el mundo entero obedecía al guardián del universo, sentado con gloria en su trono. Entonces, Yancid, desde su alto trono, miró todo lo que había a su alrededor, y no vio ni una sola cosa que no fuera creación suya. Aquel rey se conocía al sagrado creador, se vanaglorió y se rebeló contra él en un acto de ingratitud. Convocó a las autoridades del ejército, y así habló a los viejos sabios. El universo no es sino mío. Las artes aparecieron en el mundo gracias a mí, y el trono real no ha visto a nadie tan renombrado como yo. Yo arreglé el mundo con belleza, y el universo es exactamente como yo quería que fuera. Vestís, coméis y dormís en paz por causa de mí. Os deleitáis gracias a mí. Mías son la grandeza y la corona real. ¿Quién dice que hay otro rey más que yo? Los sacerdotes bajaron la cabeza, ya que hablar así no es debido ni merecido. Cuando eso fue dicho, la far divina le dio la espalda a Yancid, y el mundo se llenó de desconcierto. Al haberse managloriado ante el Creador, invocó el fracaso y su suerte cambió. ¿Qué dijo aquel glorioso e inteligente relator? Intentas ser un buen siervo cuando te conviertes en rey. De todas las direcciones el temor se abre camino hacia el corazón de quien es ingrato al Creador. El día de Yancid se opureció, y su esplendor que iluminaba el mundo decreció. En aquellos tiempos había un valioso hombre de la llanura de los jinetes lanzadores. Un rey y un hombre benévolo que suspiraba por el temor al guardián del universo. Este gran hombre se llamaba Mardaz, y era inigualable en justicia y generosidad. Poseía mil de cada animal cuadrúpedo que se puede ordeñar. Tanto obedientes vacas como caballos árabes, todos de modo de mucho valor. Además, tenía cabras y ovejas que daban leche, y aquel hombre justo las había puesto en manos de los ordeñadores. Todo aquel que necesitara leche podía acceder a esta propiedad. Este hombre de buena fe tenía un hijo que no gozaba ni de un poco de don de amor. Ese hijo ambicioso se llamaba Zahak, y era imprudente, ignorante e impuro. Lo denominaban Vibar, haz el Pahlavi. Si bien Vibar es una palabra de Pahlavi en la lengua persa, Darí significa diez mil. Lo llamaban Vibar ya que poseía diez mil caballos árabes de aparejos dorados. Día y noche mantenía a dos de ellos preparados para montar, con el fin de mostrar su grandeza, no para la guerra. Fue así que una mañana Iblis se le apareció como un hombre benévolo, desviando el corazón del príncipe del camino del bien. El joven prestó sus oídos a las palabras de él, que le dijo, primero quiero que pronuncies un juramento, después te hablaré con la verdad. El joven le obedeció de buen corazón y pronunció el juramento con él, como él se lo ordenó. No revelaré a nadie tu secreto y escucharé todo lo que me digas. Entonces Iblis le dijo, ¿por qué debe haber otro soberano viviendo en tu palacio? ¿Por qué es debido que tu padre esté allí cuando tiene un hijo como tú? Debes escuchar mi consejo. Este viejo rey vivirá un largo tiempo. Tú acórtalo. Ocupa tú la cabeza de su opulento espacio. Su lugar en el mundo te es merecido a ti. Si haces lo que te digo, serás el único soberano del mundo. Al oír esas palabras y pensar en derramar la sangre del padre, el corazón de Zahac se llenó de dolor. Dijo a Iblis, esto no es merecido. Di otra cosa. Esto no se puede hacer. Iblis le dijo, si desatiendes estas palabras, incumples el pacto y el juramento. El juramento se quedará atado a tu cuello. Perderás tu dignidad y tu padre seguirá siendo digno. Apresó la cabeza del hombre árabe y así él se dio a obedecerlo y le preguntó, dime cuál es la solución. ¿Cómo se debe hacer? No busques excusas. Iblis respondió, Yo te daré la solución y alzaré tu cabeza hasta el sol. Aquel rey, Mardaz, tenía en su palacio un admirable jardín de árboles frutales. Por las noches el valeroso rey se levantaba y se arreglaba para rezar. Oculto en el jardín, el devoto lavaba la cabeza y el cuerpo y nunca llevaba una lámpara consigo. El perverso Iblis urdió una trampa. Cabó un hoyo profundo en su camino. Al anochecer, el rey de los árabes, aquel valiente soberano, se dirigió hacia el jardín. Cuando el rey se acercó a aquel profundo hoyo, su suerte se desplomó. Aquel hombre benévolo y devoto cayó al hoyo y se le rompió la vida. Entonces, el perverso Iblis llenó de tierra aquel hoyo profundo y lo llamó. Aquel rey de espíritu libre nunca había hecho ningún daño a su hijo, ni para bien ni para mal. Lo había criado con cariño y con mucho esfuerzo. Le había dado sus tesoros y él era su alegría. Pero su malvado e insolente hijo no tuvo la decencia de buscar un lazo afectivo con su padre y conspiró para derramar su sangre. Escuché decir a un sabio que un mal hijo, por más que se convierta en un león muy feroz, no se atreverá a derramar la sangre de su padre, a no ser que esté oculta allí otra historia. Y es la madre quien guarda este secreto para quien lo busca. De esta manera, el vil e injusto Zahac tomó el lugar de su padre, colocó la corona de los árabes en su cabeza y los eximió del pago de tributos. Cuando Iblis vio que sus palabras habían surtido efecto, fundamentó un nuevo mal consejo y le dijo, Como viniste hacia mí, tomaste del mundo lo que deseaba tu corazón. Si a partir de ahora me obedeces, no ignoras mis palabras y te comprometes. Serás el rey de todo el mundo y sus bestias, su gente, sus aves y sus peces serán tuyos. Dicho eso, se emprendió en otro camino y tramó una idea más sorprendente que la sorpresa misma. Se arregló como un joven elocuente, clarividente y hermoso. Así se dirigió a Zahac, pronunciando solo palabras de admiración y alabanza, y le dijo, Si el rey me considera merecedor, soy un renombrado y virtuoso cocinero. Al oír eso, Zahac lo trató con amabilidad y le construyó un lugar para cocinar. Luego ordenó que le entregaran la llave de la cocina real. En aquel tiempo apenas se mataba para cocinar, pero el cocinero le ofreció carne de todo tipo, de aves y de animales cuadrúpedos. Lo alimentó con sangre como un león, con la excusa de otorgarle al rey valentía. Zahac obedece lo que él dice. Su corazón cede a sus órdenes. Primero le dio platillos preparados con yema de huevo, y así lo estuvo nutriendo. Zahac comió y le encontró el sabor. Lo encomió mucho y lo llamó bienaventurado. El engañoso Iblis le dijo, que viva el rey eternamente, con alegría y soberanía. Mañana te haré tal platillo que te robustezca totalmente. Se fue y estuvo planeando toda la noche la sorprendente comida que iba a preparar para el día siguiente. Al otro día, cuando la bóveda del lápiz azul sacó y mostró el amarillo rubí, preparó platillos de perdiz y faisán blanco, y llegó con el corazón lleno de esperanzas. Cuando el rey de los árabes echó mano a la comida que estaba sobre el mantel, entregó su poco sabia cabeza al cariño de él. Al tercer día, adornó el mantel con comida con platillos de pollo y kebab de cordero. Al cuarto día, preparó un banquete de lomo de ternera cocinado con azafrán, agua de rosas, vino añejo y almizcle puro. Cuando Zajac tendió la mano y comió, quedó sorprendido de la inteligencia de aquel hombre y le dijo, mira a ver qué deseas y pídemelo. ¡Oh, benevolente! El cocinero respondió, que viva el rey eternamente, con alegría y soberanía. Todo mi corazón está lleno de amor por ti. Es tu rostro lo único que fortalece mi alma. Quisiera pedirle al victorioso rey un deseo, aunque no soy merecedor de tal posición, que me ordenara besarle sus hombros y frotar mis ojos y mi cara en ellos. Al oír sus palabras, Zajac no supo del engaño que él ocultaba. Y le dijo, te concedo ese deseo, que tu fama sea elevada gracias a ello. Ordenó que el div, como su pareja, besara sus hombros. Los besó, se metió al suelo y desapareció. Nadie ha visto en el mundo nada más sorprendente que eso. Dos serpientes negras crecieron de sus dos hombros. Zajac se entristeció y buscó una solución en todas partes. Finalmente las cortó de sus hombros, pero salieron de nuevo. Los médicos sabios se reunieron y todos y cada uno dio su opinión. Idearon remedios varios, pero ninguno solucionaba ese mal. Entonces Iblis, a manera de un sabio médico, acudió rápidamente a donde estaba Zajac y le dijo, eso estaba destinado a pasar. Espera a ver qué sucede. No hay que cortarlas. Prepárales comida y tranquilízalas con alimentos. No hay que buscar ningún otro remedio. No les des de comer, excepto sesos humanos. A ver si así ellas mismas mueren. Observa lo que el feroz Dib veía y buscaba en ese diálogo. Quería conseguir un fin oculto, el de vaciar de humanos al mundo. A partir de entonces, de Irán se alzaban bullicios y en todas partes aparecieron guerras y alborotos. El luminoso y blanco día se volvió negro y el pueblo rompió sus lazos de unión con Yamsid. Su far divina se oscureció y él se inclinó hacia el mal y la ignorancia. De cada dirección aparecieron reyes y de cada ciudad guerreros que, tras haber eliminado de sus corazones el amor por Yamsid, habían formado sus propios ejércitos listos para la guerra. Todos estos ejércitos de repente se encaminaron hacia los árabes. Habían oído que ahí había un soberano, un terrorífico rey con cuerpo de dragón. Todos los jinetes iraníes en busca de un rey fueron ante Zahak. Lo elogiaron como rey y lo llamaron monarca de la tierra de Irán. El monarca dragón vino a la tierra de Irán como el viento y colgó la corona en su cabeza. Formó un ejército de iraníes y árabes, seleccionando a los guerreros más prominentes de cada país. Se dirigió hacia el trono de Yamsid y volvió su universo tan pequeño como un anillo. Cuando la fortuna de Yamsid se retardó, el nuevo comandante se le acercó. Yamsid se marchó y le entregó el trono y la corona, la grandeza, los tesoros y el ejército. Durante cien años nadie vio a quien poseía título de rey y había desaparecido. Un día en el centésimo año aquel rey de fe impura apareció en el mar de China. Se ocultó un tiempo del daño del dragón, pero al final no se liberó de él. Cuando Zahak de repente lo apresó, no le dio tiempo de hablar. Lo partió en dos como una sierra y limpió el mundo del temor hacia él. Aquella majestad y aquel trono real se deshicieron y el tiempo lo robó como el ámbar roba la paja. ¿Quién era más que él en el trono real? ¿Qué beneficio obtuvo de tanto esfuerzo? 700 años pasaron por él y creó todo lo bueno y todo lo malo. ¿Por qué es de vida una larga vida si el mundo no te revela su misterio, te cría con calma y dulzura? No oyes excepto suaves cantos, pero justo cuando dices el mundo es todo amor y no me mostrará su rostro malvado, cuando estás contento y sientes su caricia y él hace crecer tu grandeza, de repente muestra uno de sus ingeniosos juegos y llena tu corazón de sangre por tanto dolor. Mi corazón está harto de esta transitoria morada. Dios mío, libérame pronto de este sufrimiento. Cuando Zajac se convirtió en el monarca del mundo, se le congregaron mil años. Toda la era volvió hacia él y así pasaron largos años. La obra de los sabios se ocultó y se cumplieron los deseos de los div. El arte fue despreciada y la magia valorada. La rectitud se ocultó y el perjuicio se reveló. Los div echaron mano larga a la maldad y de la bondad no se hablaba excepto a escondidas. Sacaron de la casa de Yancid a dos seres pulcros que temblaban como las hojas de sauce. Eran las dos hijas de Yancid, coronas en las cabezas de todas las mujeres. Una de las dos mujeres de cara velada era Sarnaz y la otra mujer impoluta se nombraba Arnavaz. Las llevaron a Iguán de Zajac y las entregaron a aquel dragón que las instruyó en la magia y les enseñó la malicia y la osquedad. Y es que él mismo no sabía más que maleducar, matar, saquear y quemar. Era así que cada noche el cocinero llevaba a dos hombres jóvenes, tanto de los plebeyos como de la semilla de los héroes, al Iguán de Zajac para confeccionarle su remedio. Los mataba y vaciaba sucesos y preparaba comida a aquel dragón. Dos hombres puros de esencia real, dos valiosos persas comedidos, uno de nombre Armagil de pura fe y el otro de nombre Garmagil el vidente. Un día estaban juntos y estuvieron hablando de lo mucho y de lo poco y del injusto rey y de su ejército y de aquellas malas costumbres en su cocina. Uno de ellos dijo, debemos ir ante el rey como cocineros y después buscar una solución, pensar en ideas de todo tipo, a ver si se puede salvar a una de las dos personas a quienes derraman la sangre. Fueron y empezaron a cocinar, conocieron los platillos y las medidas, aquellos dos hombres despiertos y afortunados en su interior tomaron la cocina del rey del mundo. Cuando se acercó el momento de derramar sangre, el momento de contender con la dulce alma, los guardias homicidas trajeron arrastrando a dos hombres jóvenes. Jadeantes, jadeantes, cabalgaron hacia los cocineros y desde arriba se los arrojaron. Los cocineros, con el hígado lleno de dolor, con los ojos llenos de sangre y la cabeza llena de rencor, se miraban el uno al otro atónitos ante la injusticia del rey de la tierra. De aquellos dos hombres mataron a uno, ya que no encontraron otro remedio. Sacaron los sesos de una oveja y los mezclaron con los del hombre valioso. Así salvaron la vida de uno y le dijeron, ten cuidado y esconde tu cabeza. Ten cuidado y no te halles en las ciudades de este mundo. A ti te tocan las llanuras y los montes. Así prepararon la comida del dragón con aquella cabeza sin valor en vez de su cabeza. De este modo, cada mes treinta jóvenes de ellos se encontraban huida. Una vez que se habían reunido doscientos hombres, de manera que no se conocía quién era quién, Los cocineros les dieron algunas cabras y ovejas y los guiaron hacia las planicies. Los kurdos de ahora, cuyo corazón ya no recuerda la ciudad, son descendientes de aquellos hombres. La costumbre del perverso Zajac, además era que cuando deseaba vino, requería a uno de los guerreros y se emparejaba con él, ya que sólo con los dip se relacionaba. Donde había una bella muchacha de buen nombre, tras la cortina, sin expresarse, el adorador la traía y la poseía, ni a modo de reyes, ni conforme a la religión. Mira lo que el creador hizo con Zajac cuando quedaban cuarenta años de su era. Una noche, cuando se encontraba dormido con Abnavás en el Iván Real, soñó que en el Palacio de los Reyes aparecían de repente tres guerreros, dos mayores y uno menor entre ellos con altura de ciprés y dotado de la fara real, que se había ceñido el cinturón y cabalgaba como un rey, llevando en la mano una masa de cabeza bovina. Este se dirigió a Zajac adeante y en pos de guerra y golpeó su cabeza con la masa de cabeza bovina. Entonces, ese guerrero más joven lo amarró con una soga de pies a cabeza, ató muy duro sus dos manos con la misma soga, puso un yugo en su cuello y arrastrándolo cabalgó hasta el monte Damabán y los demás iban tras él. El injusto Zajac se retorció como si el miedo desgarrara su hígado. Lanzó tal grito en sueños que tembló aquella casa de cien columnas. Las de cara de sol se levantaron del lecho por el bullicio causado por el soberano. Arnavás le dijo a Zajac, Oye rey, ¿no quieres contarme en secreto qué te pasó? Estabas dormido tranquilamente en tu casa y te viste así por tu vida. La tierra y los siete climas están a tus órdenes. Las bestias, los divi y los humanos son tus guardias. El tenedor del ejército respondió a las caras de cara de sol. Es merecido ocultar tal peligro.